Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 16 de noviembre, vamos adelante con todo el contenido, pero antes permíteme recordar que para estas fechas de Black Friday, de Navidades y tantas y tantas compras, si vas a hacerlo desde Amazon, haciéndolo desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo en estas fechas, en cualquier momento del año, si cuando compras en Amazon lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com, sabes que a nosotros nos estarás ayudando y a ti te costará lo mismo. Arrancamos con nuevos proyectos y un nuevo proyecto de Apple TV+, que llevamos mucho tiempo sin tener noticias de ellos. Una nueva serie, una nueva comedia de Seth Rollin, con su colaborador habitual de batallas, con Evan Goldberg, a los que además en este caso se suman dos antiguos guionistas de Bip, Peter Huck y Alex Gregory, van a meterse en las porcelosas aguas de Hollywood, en concreto en un estudio histórico de Hollywood, que no sabemos si estará basado en alguno en concreto o será una mezcla de todos los que a día de hoy existen, que intenta sobrevivir en un mundo en el que cada vez es más difícil conjugar arte y comercio. La serie no tiene título a día de hoy, además de esta coescrita estará también dirigida y protagonizada por el propio Seth Rollin, y a mí es una cosa que me atrae. Es cierto que el humor de Seth Rollin a mí a veces sí y a veces no, pero ya sabéis que a todas estas historias entre mamalinas y especialmente en el mundo del espectáculo me suelen gustar bastante, bastante. Pasando a España, tres noticias de estrenos y de comienzos de rodajes. En primer lugar, AMC Plus por fin ha confirmado cuándo va a llegar Entrevista con el vampiro de Anne Rice, la adaptación a serie de la primera novela de la trilogía del Estat del Vampiro de la escritora norteamericana. La serie acaba de emitirse por completo en Estados Unidos esta misma semana y aquí no nos llegará hasta el próximo 12 de enero del 2023. Entiendo que con todo el tiempo que va a pasar no llegará, eso sí, doblada además de con subtítulos. La serie, como os comentaba, adapta a la primera novela de Anne Rice. Tenemos a Louis, tenemos a Lesta, tenemos a Claudia, tenemos a un nuevo protagonista en cuanto a aquel que hace la entrevista al periodista, que en este caso está interpretado por Eric Bogosian, en un papel que sí cambia bastante con respecto al de Christian Slater de la película y también el de la novela. Y las críticas en general en Estados Unidos han sido de buenas a muy buenas. A mí es una trilogía que en su momento me marcó muchísimo, me encantaron las novelas, especialmente la segunda Lesta del Vampiro. Y tengo muchísimas ganas, venga, sí voy a decirlo, de hincarle el diente. Ya, chiste de padres. Es que uno ya tiene la edad que tiene. Por su parte, AXN ha confirmado que va a estrenar la nueva serie de mentes criminales. Ese mentes criminales Evolution, que ya comentábamos hace unas semanas, que va a llevar un caso a lo largo de toda la temporada de un grupo de asesinos en serie que se han organizado alrededor de la pandemia. Aquí nos llegará el 19 de diciembre. Volveremos a tener a Joe Mantegna, volveremos a tener a Paget Brewster, volveremos a tener a A.J. Cook, a Christian Baxness, a Lighthider y a Adam Rodríguez. En esta nueva temporada, la que conformaría la número 16, si contamos las anteriores de mentes criminales, solo 10 episodios y a ver qué tal funciona, porque como vaya bien, ya os digo yo que de esto vamos a tener bastante, pero que bastante más en los próximos tiempos. Y por último, A3 Media ha confirmado que ya ha comenzado la pasión turca para Antena 3. Ya sabíamos que van a protagonizar esta nueva adaptación de la novela de Antonio Gala, Maggie Cibantos e Ilker Kaleli. Y a ellos se van a sumar Ainhoa Santamaría, Yasemin Sanino, Fernando Andina, Laura Pamplona, Arlente Torres, Burak Haki y Mariona Teres. La producción a cargo de A3 Media Televisión, en colaboración con Buendía Estudios, como os comentaba, ya ha comenzado rodando en Turquía, posteriormente volverá a España, una serie dirigida por Iñaki Peña Fiel, que yo entiendo que veremos a lo largo del primer semestre del año que viene. Y en el apartado internacional, dos noticias de Estados Unidos como mínimo curiosas. Por un lado, Disney ha decidido aprovechar el fin de semana del Día de Acción de Gracias para estrenar los dos primeros episodios de Andor en Hulu, en Freeform, en FX y también en su cadena en abierto en ABC. Las críticas de la serie están siendo sencillamente magníficas, no solamente las mías, que ya sé que os estoy cansando diciendo lo buena que es, pero es que de verdad es así de buena. Y como os digo, van a estrenar los dos primeros episodios en todas estas plataformas y cadenas de los tres que, como recordaréis, formaban el primer bloque de episodios de Andor, que está dividido prácticamente en bloques de tres, con alguno por ahí, por en medio perdido, el próximo día 23, que es cuando se emitirá en Disney+, tanto en Estados Unidos como aquí en España, el último episodio de la primera temporada, el decimosegundo episodio de Andor. Y por otro lado, Yellowstone, que se emitía en Paramounts el pasado domingo en Estados Unidos, que aquí seguimos desgraciadamente sin ver hasta que pueda llevar Sky Showtime, que ha vuelto a batir récord de audiencia, 8,8 millones lograron en la emisión en lineal en Paramount Network, hasta 12,1 millón de espectadores se fueron con las distintas reposiciones que hicieron durante el mismo día en las distintas cadenas del grupo, el estreno más visto de toda la temporada en cualquier cadena en Estados Unidos, y cerca, si no superando, a alguno de los partidos de fútbol americano que se han ido emitiendo, que como sabéis es lo más visto con diferencia en la televisión americana. Y todo esto sin tener los derechos de streaming en Estados Unidos, porque los vendieron la antigua guardia a Peacock, y no pueden aprovechar el exitazo que tiene la televisión en lineal para poder emitirlo simultáneamente en streaming, cosa que tiene que estar cabreando una barbaridad al nuevo régimen, desde luego, de Paramount+. En cuanto a trailers, Apple TV Plus ha presentado el de la segunda temporada de Little America, esta serie antológica basada en historias reales publicadas en Epic Magazine, y que en esta segunda temporada contará con las actuaciones de gente como Kim Hong Lee, Alan S. Kim o Felicia Rashad. Es una serie que creo que en su primera temporada quedó bastante desapercibida, y tenía algún que otro episodio bastante, pero que bastante bueno. Por su parte, Prime Video ya ha mostrado dos minutitos de lo que nos espera en la nueva temporada de La que se vecina, la temporada número 13, con esta mudanza al centro de Madrid, a la calle Contubierno 49, pues lo que podéis esperar de la que se vecina. Aquellos que os guste este tipo de humor y que os gusten los personajes, estáis de enhorabuena, sabéis que la serie llega a España dentro de nada, el próximo 18 de noviembre. Y también en Prime Video, no me puedo resistir a comentar, aunque esto desde luego sería Don Carlos el que tendría que comentarlo, el tráiler de Las Reinas de TikTok. Las hermanas Lola y Sofía Moreno se han convertido en unas de las creadores de contenido más importantes de España, con más de 13 millones de seguidores en TikTok. El estreno de su historia, el próximo 18 de noviembre, y el enlace, como siempre, lo podéis encontrar en YouTube, o en nuestra newsletter, donde colgamos todos los vídeos que comento aquí. Ya sabéis, de forma gratuita os podéis suscribir desde newsletter.fueradeseries.com. En cuanto a estrenos, hoy una cosa curiosa, porque tenemos la segunda temporada en Netflix de Alguien está mintiendo, y en Disney+, una serie llamada Tell Me Lies. Es que, hombre, no es lo mismo que Sagrada Familia y La Sagrada Familia, la serie de Manolo Caro y el documental de David Trueba sobre los Puyolfes Rusola, pero no me digáis que no tiene su aquel que coincida Alguien está mintiendo con Tell Me Lies. Sobre esta última, deciros que es una serie que sigue la relación a lo largo de ocho años de Lucy Albright, interpretada por Grace Van Patten, y Stephen DeMarco, interpretado por Jason White, desde que se conocen en el campus de la universidad, y ese enredo lleva a mayores a lo largo del tiempo. Y el otro estreno de Disney+, pues nos demuestra con que estemos en noviembre y ya estamos en plena época navideña, porque es Vaya Familia Claus, la continuación en forma de serie de la película que en su momento interpretó Tim Allen, que vuelve a interpretar a Papá Noel, un Papá Noel que está ya cansado de sus labores y que quiere replantearse su papel como Santa Claus y también como padre. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que AXN, para celebrar el vigésimo aniversario de la que para mí es la mejor serie de todos los tiempos, The Shield, al margen de la ley, desde el próximo 1 de diciembre va a poner disponible en AXN Now, su plataforma de vídeo bajo demanda, todos y cada uno de los episodios de las seis temporadas de esta absolutamente maravillosa serie. Para aquellos que la disfrutamos y la sufrimos en su día, y sobre todo para aquellos que todavía no hayáis podido verla, que en vídeo os tengo, la tenéis, como os digo, disponible a partir del 1 de diciembre, y sí, han pasado 20 años, pero de verdad que no defrauda. Qué ganas de volver a Farmington, qué ganas de volver a ver a Bing Mackey, a todo el resto de sinvergüenzas, y estos sí que lo son de verdad, que forman parte del Strike Team, al resto de personajes que vemos en la comisaría, a esa Glenn Close, a ese Forrest Whitaker, a tantos y tantos, de verdad, si nunca habéis visto The Shield, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Y con esto concluimos el streaming de hoy, recordad para vuestras compras en Black Friday, en Cyber Monday, en Navidades, amazon.fueraeseries.com, a ti te costará lo mismo. Y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme, volvemos mañana, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.